Bueno, se ha acordado a las 14 horas lo que es el rubro supermercado y a las 16 horas lo que es el comercio tradicional, que el comercio tradicional, lo que es juguetería, lo que es indumentaria, se ha hecho una extensión de dos horas más para esos rubros debido a que los regalos de noche buena, digamos, que tengan la oportunidad. Y también se dejó previsto el hecho de que los días previos, anteriores, se haga una extensión horaria. En lo que es supermercado va a estar hasta las 23 horas, lo que es de acuerdo a lo que es juguetería, regalería, tal vez va a estar entre las 22, 23 horas, como para que la gente salga a comprar en tiempo y forma, que no nos agarre el día sábado 24 a las 16 horas corriendo para que no nos cierren un comercio, que hagamos las compras anticipadamente, pensando en aquel trabajador que quiera llegar oxigenado a su casa, sea lo mismo que el empleador, y que los consumidores tampoco lleguemos después de un último momento donde no encontramos la mercadería que tal vez hubiera más surtido días antes. Lo que nosotros tratamos es que el empleado de comercio tenga, digamos, ese tope como para poder llegar fresco a la fiesta. Aquel comerciante que él quiera extender porque aprovecha este tipo de fiesta, porque sabemos que en recaudación es importante, tiene todo el derecho de poder hacerlo. Y lo que es en el camping, que es el plato fuerte, este año hemos apostado mucho, esto va en crecimiento, porque también el afiliado que no le da la posibilidad de irse de vacaciones tiene un lugar donde su grupo familiar puede pasar el verano en el camping, en la pileta, en los quinchos, así que, y este año, bueno, le hemos agregado tres toboganes acuáticos que lo decimos con orgullo porque no tan solo para los mercantiles, sino que también lo abrimos al público en general y también para el turista que quiera ir a nuestras instalaciones, que está en calle Tirazo, 5.151. Para el que es afiliado a la entidad, prácticamente es sin costo, paga 150 pesos por año el derecho a pileta por persona. En el caso de un particular, sale 140 pesos al día y aquella persona que quiera pasar el verano, o sea, hacerse socio por el verano para la pileta, sale 2.000 pesos por persona o 5.300 el grupo familiar. O sea, llamémosle el matrimonio, con dos hijos, tres hijos, sale lo mismo. Estamos en un muy buen precio y, vuelvo a decir, tiene un atractivo muy importante que es una pileta de 35 metros por 12.50, con tres toboganes acuáticos que lo disfrutan muchos chicos y grandes. Lo fundamental es dejar una salutación en especial a toda la población y en particular a los empleados de comercio, que pasen unas felices fiestas, todo en familia, en armonía y que tengamos un próspero 2017, veámoslo con todo el optimismo de que se revierta todo.